Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al acto de toma de posesión de los presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Castilla y León. Se procede a continuación a dar lectura de los acuerdos de nombramiento. Acuerdo 166-2022 de 15 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, a don José Ignacio Sánchez Galán. La Ley 3.2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y León establece en su artículo 25.2 que el presidente del Consejo Social de las Universidades Públicas de Castilla y León será nombrado entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector. En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejera de Educación, oído el rector de la Universidad de Salamanca y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 15 de septiembre de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca a don José Ignacio Sánchez Galán. Firmado la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, con la altaza al rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y la autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 167-2022 de 15 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don Joaquín Óscar Campillo Madrigal. La Ley 3.2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, establece en su artículo 25.2 que el presidente del Consejo Social de las Universidades Públicas de Castilla y León será nombrado, entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector. En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejera de Educación, oído el rector de la Universidad de Valladolid y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de septiembre de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don Joaquín Óscar Campillo Madrigal. Firmado la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 165-2022 de 15 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad de León a Luis Javier Cepedano Baldeón. La Ley 3.2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y León establece en su artículo 25.2 que el presidente del Consejo Social de las Universidades Públicas de Castilla y León será nombrado entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector. En su virtud, la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejera de Educación, oído el rector de la Universidad de León y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 15 de septiembre de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar presidente del Consejo Social de la Universidad de León a don Luis Javier Cepedano Baldeón, firmado la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de León, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 164-2022 de 15 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos a don Luis Alfonso Abril Pérez. La Ley 3.2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y León establece en su artículo 25.2 que el presidente del Consejo Social de las Universidades Públicas de Castilla y León será nombrado entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector. En su virtud, la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejera de Educación, oído el rector de la Universidad de Burgos y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de septiembre de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos a don Luis Alfonso Abril Pérez. Firmado la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias a todos por su asistencia. A la consejera de Educación, a los rectores y representantes de las cuatro universidades públicas de Castilla y León y, por supuesto, a los cuatro presidentes de los consejos sociales de las universidades de Salamanca, Valladolid, León y de Burgos. Muchas gracias al resto de representaciones, especialmente de la sociedad civil, los agentes del diálogo social que tienen representación en los distintos consejos sociales de la universidad. A tantos amigos y representantes de los consejos sociales, muchísimas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que este acto, que se ha demorado más de lo que nos hubiera gustado a todos en el tiempo, pero las circunstancias que hemos vivido así lo aconsejaban, renuevan su mandato los presidentes de los consejos sociales de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. El 15 de septiembre decidimos en el Consejo de Gobierno dicha renovación, redoblando la confianza en las personas que ya venían desempeñando estos puestos. Quiero destacar sobre todo la importancia de que este papel de presidente de los consejos sociales lo asuman personalidades relevantes de nuestra vida económica, social, cultural y profesional, porque el consejo social es un órgano clave en el sistema educativo universitario de Castilla y León y es sobre todo el cauce de participación y de relación entre la sociedad y la universidad. Por tanto, tienen que ser personalidades distinguidas, significadas en la vida social del ámbito universitario de las cuatro universidades públicas. Es verdad, y así se ha dicho, que los consejos sociales tienen competencias de carácter económico, por un lado, también en materia de personal, incluso de gestión universitaria, pero yo creo que la misión fundamental de los consejos sociales es precisamente promover unas relaciones fluidas entre el ámbito universitario y el entorno en el que se mueven en la propia comunidad autónoma. Y también tiene como objetivo fundamental fortalecer la vinculación entre las universidades y el tejido productivo, algo en el que se ha hecho siempre especial hincapié. Por otro lado, promover desde luego la transferencia, la aplicación de los conocimientos generados en la universidad al ámbito de la sociedad a la que sirve y representa. Y desde luego también algo especialmente relevante, adecuar la oferta de las enseñanzas universitarias a las necesidades sociales para permitir, para favorecer la inserción profesional de los distintos institutos titulados. En definitiva, después de analizar todas estas competencias, nos damos cuenta del papel relevante que tienen los consejos sociales, porque son piezas esenciales para que estas instituciones, las universidades, desarrollen un papel fundamental en esta legislatura que hemos empezado hace unos meses y que queremos que sea la legislatura del talento en las universidades de Castilla y León. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León queremos apostar por bajar las tasas universitarias un 25%, en torno a un 25%, para que estemos entre las universidades con las tasas universitarias más bajas de toda España. También queremos duplicar el número de beneficiarios de las becas en esta legislatura, llegar a 20.000 alumnos en nuestra comunidad autónoma. Queremos también impulsar los campus universitarios en todo el territorio, que nos parece especialmente relevante. Y queremos crear, queremos mejorar las condiciones de los investigadores con iniciativas como el programa Andrés Laguna, dotado con seis millones de euros, que incorporará de forma estable a investigadores de alto impacto en las cuatro universidades públicas y en los centros de investigación de nuestra comunidad autónoma. Queremos con esto reforzar los niveles de excelencia, la generación de más crítica, también la dimensión internacional de nuestras universidades y, sobre todo, queremos reforzar, buscar, apostar por el prestigio de nuestro sistema público universitario. Si en algún sitio se puede reflejar cuál es el compromiso de un gobierno, es en la ley de presupuestos. Y, precisamente, la ley de presupuestos de nuestra comunidad autónoma se ve cómo se incrementa la dotación destinada al ámbito universitario, a las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de unas cantidades récord en la historia de la comunidad, con 458 millones de euros, un crecimiento de un 3% con respecto al último ejercicio presupuestario. Vamos a seguir la senda de inversión en ciencia e investigación universitaria, con una dotación de 34 millones de euros, que me parece también especialmente relevante. Y seguimos apostando por una fluida conexión entre las universidades y las empresas. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy aquí, en este acto solemne. Queremos que las universidades sean los verdaderos departamentos de innovación, de investigación, de desarrollo del sector empresarial y, especialmente, de las pymes de nuestra comunidad autónoma. Deben ser las fábricas del emprendimiento, de la innovación, motor de oportunidades empresariales y de empleo. Hoy, para ello, quienes ocupáis las presidencias de los consejos sociales, quienes integráis representando a todo el ámbito social en los consejos sociales, desarrolláis una labor esencial. Por eso es importante que estos consejos sociales estén liderados por magníficos presidentes que hoy renuevan su mandato. Muchísimas gracias por toda la labor que habéis hecho hasta ahora, pero, sobre todo, muchísimas gracias por dar, una vez más, un paso al frente y, desde luego, renovar vuestro mandato. Os deseo a los cuatro toda la suerte del mundo, porque vuestra suerte, vuestro acierto, vuestra eficacia en el desempeño de vuestra labor redundará en las universidades y, por tanto, redundará en toda Castilla y León. Yo creo que la universidad tiene que ser una de las palancas fundamentales para la generación de oportunidades en Castilla y León. Estamos orgullosos de nuestras universidades públicas. Estamos orgullosos del sistema universitario público de Castilla y León. No solo es el más antiguo, sino, además, es uno de los más prestigiosos de España, de Latinoamérica y del mundo entero. Por tanto, tenemos que sentir ese orgullo para seguir impulsando la capacidad para aprovechar el talento y para que este sirva para la transformación de nuestra tierra. Y estoy decidido a seguir aumentando el peso tecnológico de las universidades y, desde luego, el peso que tienen las universidades en la transformación y en el desarrollo social de nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos. El acto ha concluido. Gracias. 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 Gracias.